Te alaba mi alma padre, cuantas veces lo diría Jamás dejaré de amar, porque tú eres mi alegría Contigo nada se pierde Tú eres la herencia mía, larga vida ya me quiero Señor tú me garantizas Dame el corazón para poder cantar Dame anhelo para poder buscar Dame de tu divino dolor Dame amor padre para poderlo demostrar Dame gozo para poder cantar Dame anhelo para poder buscar Dame de tu divino dolor Dame amor padre para poderlo demostrar Porque vivirías en tu presencia Bendita suerte la nuestra de tener a un Dios tan grande No hay dolor con que pagar Lo que no se ha dado el padre Gracias a su grande amor, gracias a su limpia sangre Dame gozo para poder cantar Dame gozo para cantarte Dame anhelo para buscar Dame gozo para poder demostrar Dame gozo para poder cantarte Dame anhelo para cantarte Dame anhelo para buscar Dame gozo para poder demostrar Dame gozo para poder demostrar Dame gozo para poder cantar Dame anhelo para cantarte Dame anhelo para poder buscar Dame anhelo para poder buscar Dame gozo para poder cantar, dame anhelo para poder buscar Dame de tu divino dolor, dame amor padre para poderlo demostrar Porque en mi vida sin tu presencia se muere mi Jehová Dame gozo para poder cantar, dame anhelo para poder buscar Dame de tu divino dolor, dame amor padre para poderlo demostrar Dame gozo para poder cantar, dame anhelo para poder cantar Para poder buscar Comezo para poder cantar, dame anhelo para poder assistir Gracias.